Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma para Niños 2021 Diario 17 Segunda tentación en el desierto Después, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo que si se postraba y lo adoraba, le daría poder sobre todos ellos. Jesús le respondió, Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y sólo a Él darás cuento. El reto de hoy es hacer un ratito de oración con el Santísimo. Puede ser de forma presencial o virtual. Flor y Canto